Que se sienta que toda la región de Chile Pinares tenemos que tener esta fiesta, la del Pino Navegada. ¡Punchi, punchi, punchi! Perreo, tuer, seawalk, no han visto mis zapatillas, los ganchos me dicen perro, ahora estás el toquetero. Seguirá, señores, un fuerte aplauso a los pequeños de todo Chile. ¡Gracias!